Entre tanta violencia, también hay buenas noticias. Fue localizado con vida Adrián Guerrero Carachero, el candidato regidor por Morena en Celaya. La Fiscalía del Estado confirmó que se encuentra sano y salvo junto con sus familiares después de que el gobierno federal y medios locales habían reportado su muerte en el lugar en el que fue asesinada la candidata Gisela Gaitán. Adrián Guerrero explica que tuvo que refugiarse con su familia luego del ataque y se mantuvo escondido por temor a ser agredido. Gracias por ver el video.